¡Cati Marín! ¡Dulce y aullinita! ¡Siempre incomparable! ¡Su voz, su sentimiento y su corazón para todo el Perú! ¡Dulce y aullinita! ¡Así me conocen! ¡Soy larabuina! ¡Bien calabacera! Cuando escucho el arpa me pongo muy triste Es cuando comienzo a cantar llorando Es cuando comienzo a cantar llorando Orgullo para la linda tierra, distrito de Laraos, provincia de Yavios Ahora con tu voz En toda nuestra patria Eres y serás ¡Dulce y aullinita! ¡Vamos, Cati! Llorona me dicen los que me conocen No solo yo lloro, también los que escuchan Todas mis canciones canto con tristeza Porque llevo dentro mucho sufrimiento Porque llevo dentro mucho sufrimiento Hoy o mañana se acabará Esa tristeza que llevo en mi vida Hasta dirán ya se fue Ya se acabó la llorona Hoy o mañana se acabará Esa tristeza que llevo en mi vida Hasta dirán ya se fue Ya se acabó la llorona Eso, Cati Nadie es eterno en esta vida Pero tú con tus canciones Toda una vida Como ayer Como hoy Como siempre Sentimental Única ¡Cati Marín! ¡Cati Marín! ¡Cati Marín!